Decerrero, decerrero, ¿dónde dejaste el costal? ¿Dónde dejaste el costal? ¿Dónde dejaste el costal? ¿Quieres ir a la parte? ¿Quieres ir a la parte? Vamos a la parte. ¡Como! 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 Hello? Hey, baby, how was the clinic? Infection? I gave it to you? Two weeks? Get away from that! La cuera se me hizo dura La cuera se me hizo dura Y no la puedo ablandar Ay, ay, ay Do you think it's okay to say I don't like black people? La cuera se me hizo dura Fucking beat me again last night No Mixed up the douchebag with the face cream Yeah What do you mean he's not dead? Is that me? No No, 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 I got someone else Alright, bye So, Mike, you're in quite a predicament Yeah What are you gonna do? Come on, buy an ice cream Ay, ay, ay Juana, 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 Prendete la vela Mira a ver quién anda por la cabecera No será la vaca, no será mi suegra No será la vaca, no será mi suegra No será la vaca, no será mi suegra Juana, 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 Juana Prendete la vela Mira a ver quién anda por la cabecera No será la vaca, no será mi suegra No será la vaca, no será mi suegra No será la vaca, no será mi suegra No será la vaca, no será mi suegra